Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 25 y esta vez que Sobi nos enfrentamos a 3EE es primera vez creo que nos enfrentamos a esta alianza y pues bueno en la primera pelea me tocó darle a Domino decidí utilizar a Quake y ya saben que pues activando lo que es gancho al inicio de la pelea pues anulas lo que es la reducción de precisión de habilidades de la Domino entonces no me dio ningún problema fue fácil cuestión de un minuto aproximadamente y nos logramos bajar a esa Domino listo ahora en el siguiente nodo nos tocaba bajarnos a ver que ya tardó es que estaba yo tardando entre peleas chavos porque no recuerdo bien que estaba haciendo pero si está ocupadón ok nos tocaba este Venom a este Venom decidí utilizar a Doctor Doom porque tengo muy malas experiencias una de hecho peleando en contra de Venom cuando utilizo a Quake entonces después de esa mala actuación que tuve quedé traumado de por vida y decidí no utilizar más a Quake en contra de Venom a menos que fuera súper necesario entonces por eso es que decidí utilizar a Doctor Doom iba a ser una pelea un poco más larga pero igualmente segura tal como contra Quake lo único que tenía que tener cuidado es de que si yo le llegase a activar lo que son las protecciones porque Venom es un luchador XL pues tratar de interceptar ¿no? y como se fijaron al inicio de la pelea consiguió una protección pero pudimos desactivarla anularse la y la fortuna es que cuando utilizas especial 3 no hay manera de que la protección se active entonces pues esa fue mi estrategia una vez yo tire el especial 3 vuelvo a tirar nuevamente para que no se activen lo que son las protecciones lo baiteé lo más que pude para que me tirara su especial 2 para que pues no se complicara tanto y afortunadamente decidí al final utilizar el especial 2 chavos para activarle lo que es la incineración hacerle bastante daño y para mi buena fortuna como yo no estaba potenciado pues mi especial 2 no terminó dándole nada de protecciones entonces eso aceleró un poco la pelea y no tardé tanto como pude haber tardado en dado caso que hubiese utilizado tal vez a Quake ¿ok? o si me hubiese potenciado con Doom iba a tener que interceptar más veces y bueno ahora me tocaba en la segunda sección bajarme al Red Hulk y luego a un Abominación Inmortal chavos que créanme que la pelea que... esta no, esta no me dio problema este Red Hulk si me llegó a activar lo que es Regeneración porque fue muy pero muy agresivo chavos vean, vieron, activó Regeneración por el Nodo de Ímpetu y esa incineración es monstruosa chavos eh se llegan a curar bastante porque como están amplificados las habilidades de Regeneración en vez de curarse en lo normal se terminan curando horriblemente casi toda la vida entonces sobre todo si ponen a un luchador que se beneficie con las curaciones tal vez un Doctor Voodoo se beneficiaría más pero vean ese Red Hulk no se beneficia para nada y aún así se curó bastante entonces eso alargó un poquito la pelea pero como les dije era por el timing que fue muy agresivo en la pelea entonces me terminó pues sí, alargando un poco más la pelea pero lo pudimos bajar y ahora sí chavos el inicio de esta pelea como ustedes saben, Kabam, Kabam no sabe ni qué pedo con su juego dado a que desafortunadamente para el jugador el nodo local de Corazón de León funciona de tal manera que si activas alguna bueno, si el enemigo tiene alguna desventaja que modifique de alguna forma la curación del enemigo, o sea de él pues automáticamente le va a generar una degeneración por X al enemigo por el ataque base que tenga entonces sí o sí al inicio de cada pelea cuando vas a enfrentar a Abominación Inmortal en este nodo pues activas lo que es una degeneración en ti sin siquiera hacerle nada sí, lo sé, es bullshit son mamadas, eso no debería de suceder pero pues así es como está diseñado este luchador una manera nada más de sangrar al jugador hacerlo gastar sí o sí pero pues ni modo, es lo que hay Kabam no ha hecho nada al respecto y sí, esta pelea fue larguísima chavos de hecho terminé la pelea creo que poco menos de un minuto me faltaba y se terminaba con time out esto se debe a que como tiene ventaja desventaja de envenenamiento le aplico también conmoción y parada entonces vieron cuánto se llega a terminar curando por segundo hasta 1500, 1600 de vida por segundo amigos imagínense es bastante la vida y pues como no estaba muy muy potenciado nada más tenía potenciador de furia no tengo suicidas desbloqueadas tampoco pues la pelea se alargó muchísimo pero aún así pudimos bajarlo como les digo me faltaba poco tiempo para terminar vean nada más 47 segundos y logramos bajar a esa abominación ya lo sé me quedaron los dedos bien chatos nada más de andar cuequeando casi los 5 minutos y ahora nos tocaba una pelea más sencilla como se fijaron bien decidí ya no hacer gancho tras gancho hasta que me arrinconara y activé destreza a Drede para que así el nodo de golpe o sea Buffet se activara y luego consiguiera yo destreza para que no se volviera a curar ese sentinela y no se alargara tanto la pelea entonces pues sí ya una vez que teníamos la destreza en nosotros pues era cuestión de no dejar no liberar el gancho para que no se curara ese sentinela y de ahí en más ningún problema cuestión de minuto y medio aproximadamente y se murió ahora bien nos tocaba bajarnos ahora a un Hulk Buster en el nodo 48 como ustedes saben la mayoría de alianzas lo deja aquí entonces aquí estaba yo amigos con Wi-Fi pero el Wi-Fi estaba fallando porque en donde me estoy hospedando ahorita el internet está de la Verge entonces decidí ¿sabes qué? ya le había dado a pelear como se fijaron ustedes y dije no ni madre es capaz me saca el juego desactivé el Wi-Fi me puse mis datos y listo cargó la pelea al tiro y dije ahora le vamos a darle a este Hulk Buster era como las 12 era como la medianoche ya la verdad ya era tarde cuando me estaba yo moviendo aquí en el quesito creo o era en la madrugada no recuerdo pero bueno la ventaja de esta pelea fue rápida amigos porque el enemigo había desplegado con suicidas a ese Hulk Buster entonces si se fijan bien está sufriendo de daño 456 puntos de vida por turno eso quiere decir casi 900 900 y pelo 912 creo por segundo lo cual hizo que la pelea fuera más corta entonces ahora en la siguiente pelea también me tocaba darle ahora a este Sasquatch decidí utilizar a Torcha Humana para que fuera la pelea más rápida porque Quake también la hace pero es un poco más corta y vean nada más también este enemigo tenía maestrías suicidas no sé si era la misma persona del Hulk Buster pero pues dije órale me sirve y ahora sí que pues la única estrategia contra este Chewbacca era utilizar lo máximo posible de golpes medios para activarles las incineraciones y como había activado yo la la prelucha de la Antorcha mucho más rápido terminó muriéndose ese Chewbacca se murió y ahora nos tocaba bajarnos a este Immoral Hulk ok este Hulk Immortal si fue un poco problemático primera vez que me lo bajo en este nodo si me he bajado uno que otro Hulk Immortal en otros nodos en otros caminos pero no en este y sorpresivamente tardé bastante en bajarlo supongo yo porque no estaba yo potenciado para nada para nada no estaba potenciado entonces pues sí al momento de que terminó la primera conmoción que le hice dije diablos esta pelea va a ser larga y vean nada más ha pasado un minuto y pelo y le hemos bajado como 33 34% por ahí y entonces ya sabía yo que iba a ser una pelea como de 3 minutos a 4 minutos entonces dije bueno Pepe ponte abusado porque va a ser una pelea larga y pues ustedes saben entre más largas son las peleas de Quake más posibilidades de terminar cagándola ya sea que liberes gancho o no eludas etcétera etcétera como ustedes han visto que en ocasiones muy seguidas me sucede que incluso una que otra vez me ha llegado a terminar matando al enemigo como la última muerte que tuve que fue en contra de Apoco cuando morí contra un ultrón de laberinto utilizando a Quake porque pues imagínense un pequeño error que cometí y mocos al suelo ni modo y bueno como les decía fue una pelea larga pero ya estamos terminando a este Hulk inmortal cuestión de tres minutos bueno no si tres minutos diez segundos aproximadamente logramos bajarlo y esa fue toda mi participación en esta guerra amigos al final pues me fue muy bien porque no terminé no gasté nada afortunadamente hice bastantes peleas no quedé en el top tres de MVP pero ganamos la primera guerra en la alianza de los quesitos amigos estamos comenzando muy bien esa temporada de hecho dimos pocas bajas y este pues si al final diecinueve muertes podemos mejorar yo lo sé esperemos porque hicimos varios cambios para mejorar la alianza y este pues si chavos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video felicidades a los MVP el spider guedón el baxter y el fabio muchas felicidades y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video nos vemos para la próxima cuídense mucho bye